¿Qué tal amigos? Mi nombre es Cristian y hoy les voy a mostrar cómo liberar cualquier teléfono, cualquier móvil que existe en el mercado. En este caso tengo varios teléfonos, tengo un LG, tengo un Samsung, un ZTE, iPhone. Este método funciona para cualquier marca, es el mismo método, el mismo proceso para todas las marcas. Voy a explicar un poquito cómo funciona antes de iniciar. Voy a explicar los métodos, los beneficios, las desventajas de liberar un teléfono y vamos a iniciar, es súper simple. Recuerda, esta es una liberación, es decir, vamos a liberar la red del teléfono para poderla utilizar con cualquier tarjeta SIM, con cualquier chip GSM de cualquier parte del mundo. AT&T, claro, Movistar, Orange, cualquiera, no importa en dónde te encuentras, este método va a liberar tu teléfono y es muy simple. Antes de iniciar debo mencionar que existen diferentes métodos, puedes llevarlo a una tienda de celulares, puedes dejar tu teléfono allí varios días, los precios varían siempre. Otro método es haciéndolo por medio de tu proveedor, pero en este caso te voy a enseñar el método más simple, mi favorito. Yo he desbloqueado más de 100 teléfonos utilizando este método y este método lo puedes hacer tú desde casa, teniendo tu propio teléfono en la mano y solamente necesitas conexión a internet, tu teléfono y una tarjeta SIM. Es muy, muy simple. Pero antes quiero explicar cómo funciona, quiero explicar los lados negativos, los lados positivos y luego vamos a iniciar. Número uno, liberar un teléfono no es posible para todas las redes, todos los países, así que debes revisar si tu país o tu operador está en la lista. Pero en el 90% de los casos sí lo vas a poder liberar, así que no te tienes que preocupar por eso. Número dos, liberar un teléfono no es gratis, los precios varían dependiendo del país, del operador, de la marca de tu teléfono y del modelo. Así que ten eso en mente, considéralo, porque vamos a tener que pagar una cantidad para liberar el teléfono. Luego, si tu teléfono está bloqueado por robo o por estar en una lista negra o porque no lo has pagado o porque hay algún problema con el número e-mail, no lo vas a poder liberar. Y por último, si tu teléfono está reportado por robo, si está reportado como pérdida o si algún tiene algún reporte con tu número e-mail, no lo vas a poder liberar. Teléfonos robados no se pueden liberar. Ahora vamos con los beneficios. Número uno, podrás utilizar tu teléfono móvil con cualquier tarjeta SIM, GSM de cualquier parte del mundo. Puedes viajar, puedes cambiar de chips y el teléfono va a funcionar sin ningún problema. Número dos, es muy simple, es completamente legal. La garantía, el teléfono no se afecta en nada, el teléfono no sufre ningún daño. También el valor del teléfono aumenta porque un teléfono liberado vale más que un teléfono que está bloqueado porque a la hora de venderlo, de revenderlo, lo puedes vender a un mejor precio a cualquier persona sin importar cuál operador ellos tengan. Esta liberación es permanente, es decir, puedes actualizar tu teléfono, puedes borrarlo completamente, no importa, tu teléfono siempre va a permanecer liberado. Este método es completamente legal, lo puedes hacer tú mismo y funciona sin importar si tu teléfono está aún bajo contrato o si ya se venció el contrato, no importa, tu teléfono se puede liberar. Bien, con haber dicho toda esa información podemos finalmente iniciar. Voy a utilizar este teléfono, pero este método funciona para cualquier marca. Aquí tengo un ZTE y lo vamos a liberar en vivo aquí en el video junto con ustedes. Abrimos la aplicación de llamada y presionamos el siguiente comando. Asterisco, numeral, 0, 6, numeral. Y como podrás ver, tu número email de 15 dígitos aparecerá en la pantalla. Este número es muy, muy importante, es único para cada teléfono y basado en este número vamos a generar el código de liberación para desbloquear o para liberar tu teléfono. Así que manténlo en algún lugar cerca porque lo utilizaremos en unos segundos. Ok, ahora vamos a cambiar de cámara, vamos hacia la computadora o al ordenador y vamos a la página web unlockriver.com. En esta página vamos a generar el código de liberación, lo vamos a solicitar, así que debemos de llenar toda la información aquí abajo. Está en inglés y está en español, la página, la puedes cambiar aquí arriba. Principalmente seleccionamos el operador original. Este es el lugar en donde tu teléfono está bloqueado. Así que en mi caso mi teléfono está bloqueado para Estados Unidos, Cricut Wireless, se llama la compañía. Este es el lugar en donde lo compraste originalmente. Luego seleccionas la marca, ZTE, en este caso, y luego el modelo, GRANDX4 en mi caso. Recuerda, si no sabes la marca o el operador o cualquier duda que tengas, puedes enviarles un correo a ellos, un mensaje, y ellos te responderán con instrucciones de cómo descubrir cuál es el operador original. Bien, el siguiente paso es ingresar el número IMEI. Este es el número que adquirimos hace unos segundos, es muy, muy importante. Lo voy a ingresar aquí. Asegúrate de ingresarlo 100% correcto. Muy, muy importante. Si hay algún error aquí, este método no va a funcionar. Por último, vamos a ingresar el correo electrónico en donde deseamos recibir el código de liberación. Voy a ingresar aquí mi correo personal. Asegúrate de que esté correcto también. Muy importante. Y si vamos aquí abajo, podrás ver un precio y un tiempo de espera aproximado. El precio y el tiempo de espera siempre va a variar dependiendo del país, del operador, de la marca de tu teléfono y del modelo. Así que estos cuatro elementos determinan cuánto va a ser el tiempo de espera y cuánto va a costar la liberación. El tiempo de espera puede ser entre una hora hasta 15 días hábiles, sin incluir fines de semana. Así que tienes que tener bastante paciencia, pero este método funciona. Lo he hecho muchísimas veces y funciona. Bien, vamos a hacer clic en donde dice desbloquear. Y en la siguiente página verás un resumen de tu orden. Asegúrate de leer la información aquí. Asegúrate de ingresar los datos correctos. Muchas personas tratan de liberar un teléfono que ya está liberado. Así que solamente asegúrate de que todo está correcto. Si la liberación, si el código está incorrecto, te devuelven tu dinero. Así que es muy seguro. Vamos aquí abajo y aquí es donde debes completar tu orden. Y va a tardar unos segundos. Y luego de completar la orden, debes esperar a que ellos te envíen tu código de liberación. Como dije anteriormente, esto puede ser muy rápido o puede tardar unos días. Te voy a mostrar cómo va a ser el correo que acabo de recibir, que es de Unlock River. Y en este caso vamos a ir a mi cuenta de correo. Gmail. Y aquí he recibido un mensaje de Unlock River diciendo de que mi código de liberación está listo. Y aquí incluye instrucciones de cómo ingresar el código paso a paso. Y lo más importante de todo es el código de liberación. Este es un código único. Solamente funciona para un celular basado en el número email de tu teléfono o del teléfono que estamos liberando. Ojo, hay algunas marcas que no necesitan código de liberación. Por ejemplo, el iPhone. Solamente debes conectarlo a internet luego de recibir este correo. Y algunos teléfonos de Estados Unidos, T-Mobile, debes liberarlo por medio del Unlock App. Que es una aplicación que esos teléfonos ya traen instalada. Pero en la mayoría de los casos vas a recibir un código. Y ahora vamos a ingresar el código. Así que voy a agarrar aquí mi teléfono. El primer paso es apagarlo. Y cuando el teléfono esté completamente apagado, vamos a ingresar una tarjeta SIM. Debes ingresar una tarjeta SIM diferente al proveedor original. Por ejemplo, mi teléfono está bloqueado para la compañía Cricut de Estados Unidos. Voy a utilizar una tarjeta SIM diferente a este operador. En este caso voy a utilizar una tarjeta SIM de T-Mobile. Y ahora lo vamos a encender. Va a tomar unos segundos en encender. Y cuando el teléfono enciena completamente, nos va a pedir un código de liberación. Porque ha reconocido que hemos ingresado una tarjeta SIM desconocida. Este código solo hay que ingresarlo una vez. Y el teléfono va a estar liberado completamente. Bien, como puedes ver aquí, dice que la red está bloqueada. Y ahora vamos a abrir aquí para ingresar el código de liberación. Como puedes ver aquí, me pide el código de liberación. Así que lo vamos a ingresar. 1-5-0-6-3-8-5-0-4-3-8-1-7-4-4-2 ¿Tienes 10 intentos para ingresarlo correctamente? Inténtalo. Si te da error, puedes contactarlo. Si ellos te dirán cómo hacer para que te ingrese correctamente el código. Presionamos OK y ¡boom! Código ingresado exitosamente. Perfecto, mi teléfono ha sido liberado completamente. Ya lo puedo utilizar con cualquier tarjeta SIM. Y así, señores, es como se libera un teléfono móvil. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya ayudado. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios de abajo. Y yo trataré de responderla lo más pronto posible. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian. No olvides suscribirte. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!